Hoy vamos a hablar acerca de la bendición que se atrae por beber agua y recitar la bendición previa con que se lava el Eterno por el agua. Dijimos que hay muchas propiedades que tiene el agua que conecta con energías supremas, la energía de la bondad y muchas otras energías importantes, pero hoy vamos a hablar de la alegría. El agua vincula con la alegría. Hay una fiesta que es la fiesta de las cabañas y en esa fiesta se realizaba algo que se denomina la alegría de la extracción de las aguas. Y no hubo alegría tan grande como esa. Se extraían aguas y se ofrecían en el templo sagrado. Era algo que atraía alegría para todo el año. Las personas recibían tal magnitud de alegría que eso afectaba la salud mental y emocional para todo el año positivamente. Tenían mucha alegría. O sea que tenemos aquí otra de las cualidades positivas de recitar la bendición por el agua y beber agua este producto que nos dio el Eterno tan importante y alabarlo así de esa manera. Y vamos a mencionar un testimonio acerca de este tema. Cada vez recibo más testimonios y comparto con vosotros muchos de ellos porque eso nos fortifica ver cómo influye esto de recitar la bendición por el agua y beber el agua. Lidia me ha escrito así. Buenas noches querido Rabí. También quiero dar mi testimonio con respecto al agua. Comencé hace una semana y el Eterno realmente me sorprendió. Hace varios meses no teníamos buena comunicación con uno de mis hijos. No solo volvimos a whatsappear sino que me ayuda monetariamente. Usted sabrá la situación aquí en Argentina. Estoy muy feliz. Gracias al Eterno y a usted por sus enseñanzas. Observa esto. Qué alegría que atrajo y cuánta bendición. Recita la bendición al Eterno por el agua. Si uno quiere beber agua, tiene que querer beber, no porque sí, porque atrae una gran bendición. Uno tiene que tener deseo de beber agua y recita la bendición. Bendito estuvo el Eterno Dios nuestro, Rey del Universo, que todo fue creado por su palabra. Y ahí bebe el agua que atrae tanta bendición. La bendición que se recita y el agua con sus propiedades que tiene tantas propiedades positivas como venimos mencionando. Y ahora hemos también mencionado lo de la alegría. Hasta aquí este video. Deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Gracias por ver el video.